que es el otro equipo de la casa, de la casa de acá de Nuevo León, donde en el canal del zorro, el club de fútbol Monterrey está recibiendo al rojinegro del Atlas en punto de las 21 horas con 5 minutos. El momio, el momio, fíjense, después de que Monterrey tiene un partido ganado desde los últimos 7, que fue el último que fue este domingo, miren cómo sale el Monterrey, el momio para que gane el Monterrey está en menos 120, el empate está en más 230, y la victoria del Atlas está en más 300, en más 300. Aquí el casino lo que está haciendo es que le metas al Monterrey, sin embargo, no señor, no señor, hay que meditar y pensar bien esta apuesta. Yo en esta quiniela, en este partido de ida, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Va a ganar el Atlas, y no porque no vaya a los tigres. ¿Pero la ida o...? La ida, la ida. La ida. En la ida yo veo que gana el Atlas, va a ganar el Atlas. Es más, tú vas a decir marcador, 1-0 gana el Atlas, porque siento que Atlas no es el flan que todo mundo piensa que es. O sea, Atlas trae unos numerazos de visitante, es la mejor defensa del torneo, y Monterrey, Monterrey le pasa como a la selección en este torneo. Se prenden los partidos importantes, los partidos de matar o morir. Este no es un partido de matar o morir. Fíjate que hay algo muy curioso que ayer que estuvimos en tu tribuna, dijo tu amigo de Rayados, Rubik, Nico, y amigo de todo Twitter, San Pedro, Garza, 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 más Garza y mucho más. Dice, cuando quiere, el Monterrey juega. Cuando quiere. Es una realidad, eh. O sea, si te vas a liguillas pasadas y a torneos pasados... No, es que está muy cabrón, güey. Nadie la va a entender. Nadie la va a entender. Nico, eso es muy así. Sí, sí, sí. Pero la realidad es que si tú ves el torneo, en torneos pasados, Monterrey es un fracaso de la jornada 1 a la 8, 10, más o menos. Siempre. Siempre. Cuando quiere, cuando dice, yo creo que sí, ya me voy a poner las pilas, vamos a jugar. Juega muy bien, güey. Y creo que este va a ser el caso. Este va a ser el caso. Y el Atlas... No, persigue, persigue. El Atlas tiene algo muy feo. Tiene 70 años sin ganar. Más de 70 años sin ganar. Entonces, ese nerviosismo que tiene de llegar a la liguilla es la primera vez que lo va a sentir en mucho tiempo. Bueno, no, creo que sí, ya tiene unos dos torneos que llegó, pero le pasó lo mismo. El que eliminó a Tigres en el repechaje. Sí, sí, sí. El pueblo eliminó a la... Sí, sí, sí. Lo que tiene que hacer Atlas, yo pienso, y ojalá que pase, porque me caen bien, la neta, yo no soy tan rencoroso como ellos aquí en Guadalajara. ser constantes en su once titular y en su directiva para poder ganar un torneo. ¿Cómo lo ves el partido de mañana? El partido de mañana por estrategia de Monterrey lo va a ganar Atlas. Por estrategia de Monterrey. Gente, yo también voy. Yo voy mañana a que ganan Atlas. Es más, yo en la apuesta, en la apuesta, fíjate, en la apuesta me iría a los goles. Me iría a que haya menos de 2.5 goles. Menos de 2.5 goles. Esa sería mi apuesta. Sí, es que nada más va a ser uno. Es como, es como, como cazar a la presa fácil. O sea, es como de, ah, ya, es el león, güey, que ve a la cebra, y dice, ah, me voy tantito, ya, ya se fue el león, y de repente, huevos, güey. No, 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 hoy ando bien, es que la vacuna me cambió, ahorita voy a empezar a hablar en chino, a la verga. El chip, sí, jalo, el chip, jalo. Sí, sí, no, no, no. Antes me cambiaron todo el lenguaje. No, no, no. ¿Dónde? Monterrey Atlas, Quiniela, ¿cómo la ves? Uno cierra la Atlas. Uh, que ya vamos tres con el Atlas, eh. Casartelli. Claro que sí. El Atlas se sacó la rifa del Tigre, pasó como en la Copa América del 2005, 6, que México queda de líder de la Copa América, y le toca el tercer, jugar contra el tercer lugar, y el tercer lugar del grupo que le tocó era Brasil, así, literal. México pierde 3-0 contra Brasil en la siguiente fase, así, siento que va a pasarle al Atlas. El Atlas quedó, quedó en segundo, y por fin dice, este, me toca la de que voy a recibir un equipo chico, y sale, se saca el Tigre, y es, literalmente, la vez que se saca el Tigre, es Monterrey. Entonces, este, al final de cuentas, siento que, probablemente empate o gane Atlas mañana, bueno, mañana, no sé qué día es, mañana, mañana, Este, pero no, no, no creo que elimine a Monterrey, creo que como dices, este, Monterrey, como dijo Roms, Monterrey, lo hace creo que hasta estratégicamente para que llegue confiado el equipo y diga, sí, no hay bronca, de hecho, esa es una estrategia muy buena, porque tú llegas con un plan de trabajo y este, y cuando sientes ya te cambiaron toda la jugada y ellos querían así, querían darte la pelota para que jugaras un ratito y después quitártela cuando estés allá en Monterrey, entonces, siento que el Atlas otra vez se vuelve a quedar en el camino, porque, no porque no le tengan jugadores o tengan equipo, simplemente es que se sacó la rifa del Tigre, a mi punto de vista. La experiencia, la experiencia. Pero mañana entonces, mañana acá en Monterrey, ¿quién gana? ¿Monterrey? Este, mañana gana Monterrey, mañana gana Monterrey, gana, gana por tres goles, o, sí, o sea, sí, si sale así como dice Nico, cuando juega, juega, puede ganar 3-0, 3-1, y si no sale como la filosofía de Nico, cuando no juega, no juega, pues gana 1-0, o empatan. Pues no sale ni a jugar, ¿no? pero hay que recordar que el Atlas le quitó el invicto de Rayados, también, ese es un punto muy... Pero, pero aquí Rayados. Exactamente, pero Rayados tiene un problema ahorita, o tenía, no un problema, porque nunca es un problema ganar la Conca Champions, pero ya no tiene este trabuco, o sea, Rayados ya nomás tiene que ahorita enfocarse a la liga, ya no tiene que estar pensando en, en el Seattle Saunders, o en el Impact Montreal, o no sé cómo se llaman todos esos equipos, entonces, este, ya tiene que solo pensar en el, en el Atlas, o sea, en vencer al Atlas, y por eso siento que se llevó a la refa el tío. Nano, mañana. Mira, yo siento que, que va a ser un partido muy cerrado, va a ser un partido muy cerrado, y lo va a ganar Monterrey 1-0. Ok. 1-0, yo siento que lo va a ganar Monterrey, la vuelta, ya, es otro marcador, que lo van lastim. A ese tema nos vamos rapidito, pero, me importa la ida, porque, casi siempre sabemos que en la ida, casi siempre se definen las, las, las series, entonces, carnal, eh, Monterrey, ¿tú ves a Monterrey muy favorito para el día de mañana? O sea, para que el momio te diga menos 120. Eh, no, 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 no lo veo tan favorito, de hecho, yo me iría, oye, te voy a decir por qué, yo me iría mañana a empate, y menos de 1.5 goles. Yo me iría eso. Qué rico está ese momio, güey. El partido que, que a mí me, a mí me tocó ver a Monterrey en cancha, contra Gallos, eh, ya, ya al final, cuando Monterrey entró en su bache terrible, y, y me sorprendió muchísimo cómo, si se le encierran a Monterrey, le cuesta un trabajo, armar jugadas, le cuesta un trabajo llegar a profundidad, impresionante. Y Atlas, es la mejor defensa del torneo, entonces, yo creo que Atlas mañana, va a salir cauteloso, siento que se va a defender, y yo creo que lo va a hacer bien, y provocará que Monterrey, se desespere, y no encuentre, eh, la portería rival, entonces, yo creo que me iría ahí por el, por el, no veo Atlas ganando, la verdad es que no, no, no lo veo así, es difícil ganar, en Monterrey, y de hecho, de hecho vi una estadística, que bueno, luego las estadísticas, pues no, no, al final no, deciden obviamente, pero pues te da una idea, en temporada regular, fíjate, desde el 2000, Atlas no le gana a Monterrey de visitante, o sea, son 21 años, que Atlas no le gana, entonces, tiene mucha diferencia de años, con títulos de Atlas, entonces para mí, ni Nano había nacido, ni Nano había nacido, entonces, entonces yo me voy a ir por el empate, y yo creo que la serie, se define a favor del Atlas, allá en Jalisco, pero entonces mañana es, empate y menos 1.5 goles, o sea, un 1-1, o cero, digo, perdón, cero, 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 que va a ser un partido muy cerrado, muy cerrado, Rubik, que aquí me, que me da mucha, es algo muy interesante, y lo he apuntado al momio, pero me gusta, me gusta, me gusta como piensa Manuel, así de, arriesgado, que, que, que Rubik, que nunca ha ganado en esas madres, pero aquí nomás estamos opinando, entonces, sí, aquí no pasa nada, lo que caiga, lo que caiga, aquí si la riega, no tienen que votar por ti, exacto, exacto, aquí no pasa nada, sí, sí, nada, no hay que pasar, sí, 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 me da mucho interés ahorita que dijiste, y te acuerdas, te acuerdas qué, qué es lo que decía cuando pasan este tipo de momios, y que la gente empieza a hablar, o sea, es algo muy interesante, a mí me llama mucho la atención, es, es algo, eh, que, que siempre me llama mucho la atención, pero, ¿por qué le das tanto mérito al Monterrey? Y entonces empiezan los tweets de la gente grande, de la gente poderosa, poderosa, de esto lo gana el Monterrey, y si no van a ver, no sé qué, y ves un momio de menos 120, dices, ¿qué va a pasar? Me gustaría ver el momio del regreso. Aparte, acuérdense, ¿quién es Javier Aguirre? Sí, 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 que en los partidos decisivos, algo sucede con él. Entonces, interesante, interesante. Qué curioso que un patrocinador rayado sea de una sitio de apuestas. Ya vamos a empezar. Los patrocinan a casi todos los equipos del torneo, ¿no? Ah, pero esa marca no es especial, esa empresa no es especial. Ah, ¿dónde crees que lavan los trastes? No es especial.